Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula E y esta tiene que ver con el equipo DS Virgin Racing. Bueno, como ustedes saben, el equipo DS Virgin Racing, que en la temporada anterior se llamaba simplemente Virgin Racing, ha confirmado como pilotos al francés Jean-Éric Pernier, a quien le rumoreaban que podría correr en el equipo Haas de Fórmula 1 y además sigue en el equipo el británico Sandberg. Como sabemos, Sandberg se queda un año más y desde el equipo Andretti llega el francés Jean-Éric Pernier. Como sabemos, por ejemplo, todos sabemos que Jean-Éric Pernier estuvo... se rumoreaba que Jean-Éric Pernier regresaba a la Fórmula 1. se rumoreaba que Jean-Éric Pernier regresaba a la Fórmula 1 para correr en el equipo norteamericano Haas, pero seguirá un año más en la Fórmula E y además, de esta forma, la escudería llevará las banderas de Gran Bretaña y de Francia. Y además, como sabemos, Jean-Éric Pernier estuvo tres años en la Fórmula 1 y además, por ejemplo, Sandberg estuvo antes en la Fórmula E, en la última temporada de la Fórmula E, como sabemos, y además, volviendo a Jean-Éric Pernier, antes estuvo en el equipo Andretti y recordemos que consiguió tres podios y tres pole position. Y bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir. Soy TefeCoyoteF1, nos vemos en otro video. Camifuera, chao. ¡Gracias!